Tras la polémica, analizamos los cinco libros de texto de la SEP de primer grado y esto fue lo que encontramos. Es que tiene preocupado a todo el país por los supuestos errores ortográficos o conceptuales, inexactitudes en fechas e incluso hay quejas sobre que el contenido es más avanzado de la edad y el grado en donde están los niños. Entonces, ¿qué debería estar haciendo un niño de primer grado de primaria? Básicamente aprendiendo a leer o a escribir. O reforzando las herramientas que se le dieron en el kinder para lograr su lectoescritura. En el libro llamado Proyectos de Aula, los estudiantes deben llevar a cabo lecturas extensas y muchos de los proyectos se basan en realizar investigaciones, borradoras y ensayos. El libro Múltiples Lenguajes busca cultivar la creatividad e inteligencia de los estudiantes a través de la lectura, la música, la cultura y diversas experiencias artísticas. Sin embargo, surge la pregunta de si los alumnos serán capaces de asimilar este contenido a su temprana edad, ya que incluso les enseñan a leer partituras musicales cuando algunos ni siquiera dominan todavía el alfabeto. En el libro Proyectos Comunitarios, los estudiantes realizan proyectos que involucran metodologías de investigación, hacer entrevistas, mesas de diálogo e incluso debates. El libro Proyectos Escolares está enfocado en que los alumnos puedan comunicarse adecuadamente, en donde aprenderán por medio de elaboración de carteles y materiales visuales el proceso comunicativo a partir de diversas lenguas indígenas del centro y sur del país, en donde los maestros deberán conocer la pronunciación correcta de la palabra hola como mínimo. En el libro de Nuestros Saberes se busca promover una mentalidad igualitaria y evitar el uso tanto de estereotipos y prejuicios. Incluso se introduce el lenguaje de señas y la escritura braille, que aquí es donde surge el cuestionamiento de si los maestros están capacitados o no para enseñar estas enseñanzas especializadas. Como vimos, todos tienen sus pros y sus contras y definitivamente causará un gran impacto en la educación de todos los niños este año. Entra a La Verdad Noticias y lee la nota completa. ¿Y tú, qué opinas de los libros de texto? Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.